Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros el diputado Julián Ricalde Magaña, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. ¿Cómo está, diputado? Bien, muchas gracias, Maya. Diputado, platíquenos de su iniciativa de propuesta de ley a las instituciones y procedimientos electorales. Bueno, es una iniciativa que busca que las personas que lleguen al Congreso sean gente sana en términos de sanidad, no solo física, sino mental. ¿Por qué? Porque la política es aspiracional y teóricamente deben llegar las mejores personas, cuando menos en la parte de la teoría. Y la propuesta es para requisitos de elegibilidad. ¿Qué quiere decir? Te pongo un ejemplo, tendrás que ser mayor de edad, contar con credencial de elector, hay una serie de requisitos. Yo estoy planteando que uno de los requisitos más para ser elegible es que puedas presentar un examen toxicológico. ¿El antidoping famoso? El antidoping, por así decirlo, en términos coloquiales, para ver que quien quiere acceder a un cargo de elección popular, pues es una persona que no tiene adicciones, con independencia de las costumbres que puedan tener, pero que no sea sujeta de alguna adicción. No estamos hablando de medicamentos provisionales, sino de adictos a las drogas, este, que evidentemente en uso de estas, pues no van a hacer el trabajo que deben de hacer. En esta iniciativa van a especificar a qué tipo de adicciones, porque adicciones hay muchas, hay al alcohol, a la marihuana, cocaínas, a pastillas, al tabaco. ¿No? Sí, claro. No, básicamente. ¿O solamente es alcohol y drogas fuertes? No, no, son toxicológicas. Son toxicológicas. Básicamente es a lo que se conoce del mundo de las drogas, ¿no? Claro. Es a eso. Ok. Y en otro tema, ¿qué propone la iniciativa de reforma al Código Civil? Mira, esta es una iniciativa que pretende dejar en la ley, pretende dejar en el Código Civil algo que se hace a manera de campañas como actividad de gobierno, pero que no obliga. Y tú sabes que una máxima de la función pública es que mientras el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, al funcionario solo puede hacer lo que la ley le ordena, estrictamente. Si no tienes un ordenamiento legal en ese sentido, pues puede ser parte de una acción política, de una acción gubernamental. Y queremos dejarlo en el Código Civil para efectos de qué? De que aquellas personas que son muchísimas, que no cuentan con un acta de nacimiento, que siendo mexicanas de nacimiento, no cuentan porque no fueron a registrarlo simple y sencillamente por cualquier razón. Y al no estar registrados, después de un tiempo, empiezan una serie de requisitos que van empeorando su situación. Inclusive en algunos lugares, multan por extemporaneidad. Es decir, no solo no fui a tiempo, ahora ya no voy a ir porque me van a multar, ahora estoy, no lo puedo hacer porque ya no está la partera, porque ya perdí el documento que me dieron en el hospital. Es decir, tampoco es un tema sencillo, no es la factura de un carro. Pero que se hagan campañas en donde orienten a la gente. Porque a mí me tocó ver en mi andar político de muchos años, mamá, hijos que no tienen acta de nacimiento. Si no tienen acta de nacimiento la mamá, pues el hijo no va a tener acta de nacimiento. Y los niños les toleran hasta cierto momento las escuelas y después los tienen que dar de baja. Y entonces son niños que ni siquiera van a ir a la escuela, que no eres sujeto de una identidad. Pues diputado, muchas gracias por la entrevista. Esto es Congreso Comunica.